¿Qué tal Jessica conocer a Emanuel? Chulada. 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 ¿Es mexicana? Sí. Hola. Por eso le dejo chulada. Ajá. Gracias. Oye, ¿en Chile cómo le dicen a alguien guapo, bonito, bello, chulo? Si uso alguna palabra. Rafa. ¿Cómo se le dice? ¿Ah? ¿Cómo se le dice? ¿Cómo se le dice? ¿Cómo tú le puedes decir? ¿Rafa? ¿Rafa? ¿Rafita? ¿O le puedes decir? ¿Rafucho? ¿Ah? ¿O Rafi? Bueno, ahí tú ves cómo lo haces. Claro, claro. ¿Ah? ¿Ah?